hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo al canal de youtube de potigues para los que no me conozcáis todavía mi nombre es yedó y cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta que tengáis me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios en la entrada del blog si queréis en redes sociales bueno donde vosotros queráis o prefiráis yo estaré encantada de contestaros hoy vengo a traeros un vídeo sobre una de las bases de maquillaje más famosas que hay en el mercado probablemente se han hecho un montón de reseñas sobre ella y hoy no creo que os traiga muchas cosas nuevas hay muchos vídeos en youtube muchas muchos post también en muchos blogs que hablan de esta base pero quería compartir con vosotras la opinión que tengo después de haberla probado lo que pienso sobre ella y si os puedo ayudar antes de comprarla a decidiros si comprar esta base o no así que si os apetece ver el vídeo quedaros a verlo que nos dice stilauder sobre esta base de maquillaje stilauder nos dice que es una base de maquillaje con cobertura ligera que dura intacta 15 horas en el rostro que es un maquillaje fresco cómodo de llevar y que nos va a aportar una hidratación nos va a regular la grasa nos va a dejar que la piel respire todo el día y que no se desplaza y no se derrite ni con el calor ni con la humedad bueno de todas estas cosas que nos dice la marca lo que os puedo decir es que en primer lugar efectivamente su cobertura es ligera deja un acabado natural si os sois de las personas que os gustan las bases de maquillaje de media cobertura a alta no os recomiendo esta base porque no será la vuestra sí que es verdad que es modulable o sea podemos ir añadiendo más producto iba cubriendo más pero no es una base que cubra demasiado a mí me ha gustado mucho para el padre a diario para utilizarla para todos los días la verdad es que está bien porque si vamos a trabajar lo que sea si no queremos una base pesada pero queremos que dure toda la jornada de trabajo para eso está muy muy bien pero si lo que buscáis es cobertura media alta no nos tendríamos que ir hacia otras bases de maquillaje lo segundo que os tengo que decir es que es cierto que es una base que es muy cómoda de llevar deja respirar los poros apenas se nota que la llevas puesta así que si sois amantes de las bases naturales os va a gustar también decidos que tiene un aroma como un perfume a flores que es muy agradable y que bueno yo personalmente me da igual si una base tiene perfume o no pero la verdad es que si os gusta que lo lleve pues que sepáis que efectivamente podréis oler muy bien mientras os ponéis la base una cosa mala que os tengo que decir de ella es que por desgracia sólo hay cinco tonos en mi caso he tenido suerte y mi tono es el 02 que se llama intensity y la verdad es que esclava o sea me lo he puesto y he dicho es mi tono perfecto pero la verdad es que no es lo normal o sea lo normal es que me compre una base de maquillaje y siempre sea más oscura o más clara que mi piel pero bueno en este caso este subtono amarillo y la verdad es que me lo han acertado así que gracias señores de estilo de por aceptarme lo a mí pero bueno el caso no es que me lo tienen que hacer para mí sí que no que nos lo tienen que acertar a todas entonces bueno me parece a mí que cinco tonos es muy poco la verdad pienso que tenga que tener 15 20 tonos eso sería lo ideal pero bueno sólo tenemos cinco tonos el ya os digo yo uso un tono de mac nc25 y es el equivalente al 02 antes de continuar con el vídeo quiero contaros que la base de maquillaje la compré en fapex os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a la tienda deciros que la tenéis disponible en los cinco tonos que tiene la marca por 29 con 90 euros que está de oferta creo que todavía sigue de oferta así que vale mucho la pena porque normalmente está por 33 34 35 euros 29 con 90 es un precio que está muy bien contiene 30 mililitros de producto y caduca en 24 meses así que es tiempo de sobra para que la podamos utilizar una vez dicho esto os tengo que decir que es la primera base de maquillaje que efectivamente me dura 10 horas puesta a pesar de que su acabado es natural es cierto que las 10 horas me dura intacta tal cual me la he puesto por la mañana no me saca brillos también es cierto que no soy una persona de muchos brillos pero sí que tengo la piel mixta no me saca brillos no me saca granitos ya os digo aguanta el sudor es cierto aguanta la humedad todo eso que dice la marca es todo verdad así que bueno la verdad es eso que si buscáis una base de maquillaje que cubra poco que sea ligera que tenga un acabado natural pero que dure muchas horas definitivamente esta es vuestra base y la tenéis que probar si no tenéis vuestro tono pues bueno eso es una putada pero es lo que hay espero que sí que podáis encontrar vuestro tono está pensado para que al menos la mayoría de la gente sí que pueda encontrar su tono así que bueno ir a una tienda mirar si de probarla o si la podéis probar mirar si es vuestro tono o no y bueno la verdad es que ojalá que lo encontréis porque si os gustan este tipo de bases os va a encantar pues nada chicas y chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy aquí debajo os dejo el enlace a mis redes sociales si me queréis escribir lo que sea si habéis probado la base de maquillaje de stilauder dejarme cualquier comentario que os parece esta base qué opináis sobre ella si creéis que hay bases mejores de acabado natural y de larga duración también contármelo contármelo donde queráis por redes sociales o por donde sea y nada espero que os haya gustado el vídeo que me sigáis en el canal si os gusta el canal que le esa me gusta el vídeo y muchas gracias por seguirme muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao